El grupo Voz de Mando le canta a los capos del narcotráfico más temidos de México de manera directa, sin rodeos, pero también muestra la otra cara relajada del poder. Esta noche en mi asignación especial les presento la segunda parte, la voz del nuevo narco corrido. Los estereotipos de mujeres y hombres en las canciones de Voz de Mando son de niñas pudientes y poderosas. Y también de hombres despechados y ricos. En Levantando Polvadera desde el Cielo llegó un hombre en un helicóptero y se robó a la novia. Pienso que muchas son derivadas de cosas reales, como cuando hasta hacen una película basada en hechos reales que siempre le ponen su pimientita. Miguel Gaxiol ha escrito varias de estas frases. Dice que Voz de Mando cuenta historias de ricos y pobres. Le cantan al muchacho de campo, pero también a narcotraficantes como el Macho Prieto y a Joaquín el Chapo Guzmán. Nuestras letras no están, no están, se podría decir, vamos a hablar vulgarmente manchadas, ¿verdad? O sea, que te digas que andas echando picones con la gente, que andas queriendo ofender, que andas diciendo yo soy más bueno que tú. En los conciertos las mujeres se alteran y los hombres se sienten soñados. Aunque Voz de Mando es conocido por las canciones románticas, por supuesto la gente lo que más le gusta, como se puede ver, son los narcocorridos. ¿Por qué las cantan ustedes? Pues desafortunadamente es la moda ahorita, no es tanto de que esté de acuerdo con esto, pero es la moda. Esta banda norteña que nació en este estudio de grabación en Southgate tuvo su inspiración en México. El papá de los hermanos Gaxiola, quien era indocumentado, fue deportado de California y se estableció en Tecate. Ahí al cantante Jorge Gaxiola le entró la fascinación por los narcocorridos. El grupo Voz de Mando lleva seis años de vida y ha escalado la cumbre en tan poco tiempo. Su música, como lo decíamos, nació en Southgate al ritmo de la tuba y el acordeón. Va narrando historias de capos, de hombres despechados, de mujeres que estremecen, pero al mismo tiempo atrapan con su melodía.